¡Wow! ¡Mi familia! ¡Qué bella! ¡Ay! ¡Pero salúdenme! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Mi teléfono! ¡Míralo! 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 ¡Salúdenme! ¡Cuidado si me lo rompen! ¡Pero sí! ¡Pero chiste! ¡Ay! ¡Pero es que ya lo tiene! ¡Míralo mi teléfono! ¡El que yo quería! ¡Míralo! ¡Salúdenme por lo menos! ¡Míralo mi amorcito! ¡Eh! ¡No, ni siquiera me saludan! ¡Pero Maribel! ¡Hola Leury! ¡Cuánto tiempo! ¡Wow! ¡Qué bueno verte por aquí nuevamente! Aquí estoy después de tanto tiempo. ¿Y tú cómo estás? Cuéntame, ¿y tu familia? Bien, gracias a Dios. Mi madre también piensa venir ahora en diciembre. ¡Wow! ¡Qué bueno! Y cuéntame, ¿qué te traes por aquí? Vine a ver a mi familia y a ver si recibo un poco de cariño, pero no fue así. Me doy cuenta que solo le importó lo que trajiste en tu maleta. Y mira, y dejaron toda la ropa tirada. Ni siquiera te ayudaron a llevarla a la casa. Así es. ¡Qué vergüenza! Y yo me sacrifico tanto por mandarle sus cosas, por comprarle un detallito cuando vengo. Pero lo que yo espero es recibir un abrazo de ellas, mis hermanas y mi prima, de verdad que son muy materialistas. Y ellas ni siquiera saben cómo yo me siento de salud. ¡Wow! Yo no me he sentido bien. Y aún así yo me sacrifico trabajando. Tú sabes que ella es del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, siempre en la misma rutina. Sí, mi madre me dice eso mismo, que ella se la pasa siempre trabajando. Y a veces nosotros aquí no nos damos cuenta de lo que pasa una persona en un país donde tú no eres nativo. Y con personas que no hablan tu mismo idioma. Pero ojalá ellos cambien. Porque mira, te trataron muy mal. Así es. Pero nada, me alegra un poco que tú hayas tenido el detalle de venir a saludarme cuando me viste. Bueno, yo ahorita pasaré para compartirme un rato contigo. Déjame ayudar. Ay, sí, gracias, por favor. Qué pena. Bueno, pues ya sabes. Bye, me da gusto verte. Pues ahora, qué pena con ella. Como su familia la trató. Pero, Dios mío, se le cayó este documento. Y ella va muy lejos. Pero, como yo voy ahorita, yo se lo llevo. ¿Qué será esto? Dios mío. No, pero yo no lo puedo creer lo que me está pasando a mí. Un Apple Watch que ni la manzana tiene. Mínimo ya la vendió de camino. Pero, ¿y yo? El mío está en el fondito porque está gastado ya. Ay, no. Pero mira, ¿y esto? Es una caja vacía. El teléfono que dice afuera no es el mismo que está ahí adentro. No, ahí no hay un iPhone 15. ¿Qué? ¿Tú te estás volviendo loca? No, es un iPhone 7. Ay, no. Yo no puedo creer. ¿Pero qué miseria es que está arrastrando a esa muchacha? Mira, ¿tú sabes qué es lo que más me molesta y me pone furiosa? Es que ella siempre me llamaba y dije, ¿cómo van los estudios? ¿Por qué no me trajo un iPad? Que invierta por lo menos. Claro, no, pero yo no puedo ponerme esto en mi muñeca porque, dime, ¿cómo yo me voy a poner una réplica tan barata como esta? Porque hay réplicas que por lo menos se asemejan a la realidad, pero ¿y esto? No, y con el deseo que nosotros le estábamos esperando para esta porquería. No, pero yo no, mira, yo no puedo creer esto. Yo se lo voy a devolver porque yo no quiero esta porquería. No, no, mejor véndelo, véndelo. Pero, ¿cómo quieres o no sirve? Nadie me va a dar, ¿qué dinero me van a dar por eso? Nah. Te digo algo, el gobierno de allá da todo. Tú llegando y te dan cosas. Es verdad. Claro, entonces, ¿por qué no puedo traernos más cosas que simplemente esto usado? Y de seguro es una réplica. Sí, sí, allá todo se consigue facilito. Mira, yo escuché que dicen que hasta las afuera de la calle, tú encuentras lo que sea. ¡Ay, sí! ¡Qué muchas cosas! Yo he visto videos, muebles, microondas, de todo. Y ella viene así, con la mano vacía. Y mira lo que es el trapo que trajo también. No, y así. Yo se lo tiré en la cara. Yo se lo tiré en la cara. Dica, hermana mía, y me trae esto. No, pero mira. Yo se lo voy a devolver, yo no soy ustedes, pero yo se lo voy a devolver. Pero, pero, escúcheme, pero ¿no se te la saludamos? Ay, eso es lo que importa. Eso no importa. Por favor, tú, habiendo un error como este, saludarla, ¿qué vamos a solucionar? Porque ni dólares cuando viene a ver trajo. Cuando viene a ver lo que trajo fue pesos. Y viene para acá a dar pena. Ay, que allá la vida es muy mala. Ay, sí, sí, a minimizarse nada más. Pero yo no quiero ni verla, me causa ruido visual. Yo no le voy a hablar tampoco. Pero vámonos mejor, mujeres, vamos a ver si le encontramos venta a esta porquería de cosas. Sacarle algún beneficio porque... ¡Hermana! Hermano. Dios mío, hermana, pero qué bella estás. Cuánto tiempo, cuéntame. ¿Todo bien? Sí, hermana, estoy feliz de verte, pero... ¿Por qué te veo como un poco triste? ¿Te pasa algo? Bueno, ya tú sabes cómo es nuestra hermana y las primas desde que llegué en vez de... ¿Te saludaron? ¿Te abrazaron? No, para nada. Me destaparon la maleta, me tiraron la ropa para arriba buscando lo que yo le traje. De hecho, me sorprende que tú sí me hayas recibido con un abrazo. Porque a mí no me importa nada de lo material, hermana. Tú sabes que a mí me importa que tú estés bien y que estés en salud. Y ya que tú te la pasas trabajando para los países, llegues aquí y uno te trate bien como te lo mereces. Mira, aquí yo también me vivo discutiendo con ella y peleando, por así decirlo. Porque, como sabes, tengo un buen trabajo y me está yendo bien y me piden mucho dinero. Y cuando no le doy, ni siquiera me saludan. Son una aprovechada, solo le interesa lo material. Pero de verdad me da mucho gusto que tú sí me hayas recibido con alegría y con un abrazo. Y una alegría por verme, no por lo que yo te haya traído. Sí, tú sabes que es más importante que tú te sientas bien. Y me siento mal de que ellas no te recibieron como tú te lo merecías. Ya puedes imaginarte cómo me siento yo. Pero nada, hermana. Vamos aquí a prepararte algo de comer. ¿Comiste? Está bien. No, tengo un poquito de hambre. César. Leury. ¿Y tú? Bien, bien. Aunque acabo de enterarme de algo muy penoso. ¿Qué pasa? Tú te acuerdas de Maribel, ¿verdad? Maribel, pero ¿cuál Maribel? Maribel, la de aquí, la del barrio. Pero la que vive fuera, ¿verdad? Sí, que tiene mucho tiempo que no venía. Claro que me voy a acordar de parte de nuestra infancia. Imagínate. Resulta que estuve con ella y la noté muy estresada, muy cansada y me dijo como que vino a pasarse una vacación con su familia para que le dieran amor y apoyo. No, pero yo no sabía que ella había llegado. Sí, parece como que tú sabes que la vida ya es muy difícil trabajar y trabajar. Imagínate. Lo que se ve en las redes es una cosa y la verdad es otra. Totalmente diferente, claro. Mira, cuando yo estaba hablando con ella, su familia le tiraron toda la ropa al piso. Solo le importó el regalo que ella le trajo. Pero esa familia no cambia. Esa familia solamente le importa las cosas materiales que Maribel le trae a ellos. Exacto, todos la quieren por interés. Tanto así que cuando ella se fue, para resumirte, se le quedó este documento. ¿Y qué dice el documento? ¿De qué se trata? Léelo tú, por favor, porque yo no quiero ni volverlo a leerlo. No, es una pena porque Maribel es tan buena. Dios mío, siempre a los buenos que le pasan cosas así. Pero aquí dice que Maribel está enferma. Sí, muy avanzado. Y no solo eso, sino que su enfermedad está bastante avanzada. Entonces, sus hermanos y familiares sabrán todo esto. Mira, ella me dijo que necesitaba como cariño y apoyo. Parece que, no sé si es que sabe o no, porque esos son unos resultados que todavía yo me imagino que ya no lo ha visto. Quería mostrárselo a su familia, pero la reacción de ellos fue solo importarle lo que había en su maleta, ni darle un abrazo ni siquiera. ¡Guau, qué pena! No puedo creer que sus familiares traten a Maribel así. Una mujer tan buena y atenta a su familia. Mira. Que siempre vive preguntándolo cómo se están portando y todo eso. Que esto no salga de tú y yo. Yo lo que pienso es que deberíamos hablar con su familia y mostrarle esto. ¿Tú crees? Porque, claro, es que le están haciendo más daño del que ella ya tiene. Bueno, yo creo que le ayudaríamos bastante. Si así quizá la traten mejor. Ojalá, sí, pues. No perdamos tiempo y vamos donde ellos. Vamos, por aquí. Sí, yo estoy aquí, pero la verdad no me siento muy bien de salud. Bueno, yo no te voy a aceptar este regalo. La porquería de regalo, porque solamente es la caja del 15 y es un iPhone 7. Y eso yo no lo quiero. ¿O tú pensabas que porque viene de para allá afuera yo lo iba a aceptar así como si? No, mi amor. Bueno, y te voy a decir también otra cosa. Maribel, este perfume no lo quiero porque ya casi se está hasta terminando y es falso, así que te puedes quedar con él porque ni provecho lo puedo sacar a eso. Guau, pero ustedes sí son inconformes. Ustedes no saben con el sacrificio que yo le compré esto. Es trabajando que yo estoy. No es recogiendo el dinero del suelo. Es trabajando con sacrificio, cansándome. Con eso es lo que ustedes vienen, los que viajan. Que allá van a sacrificarse y hacer todo hoy si vienen aquí y van a minimizarse por eso. Eso es falso, porque allá todo se consigue fácil. Todo. Claro que sí. Además, tú no prometiste muchísimas cosas. Y mira con lo que tú vienes. No, eso no es justo para nosotros. Eso no era lo que nosotros estábamos esperando. Esto fue lo que yo le pude comprar y fue con muchísimo amor. Señor, ¿cómo lo que tú pudiste comprar? ¿Y para qué tú estás trabajando? Incluso fue muy hipócrita de tu parte porque tú tantos que me decías, cuídate mucho cuando salgas, no aguantes sol y ni siquiera producto para mi carita me trajiste. Nada. Oh, que yo trabajo para ustedes. Es lo que yo digo. Entonces, yo no tengo mis compromisos. Ustedes entienden que yo encuentro el dinero, es con sacrificio, con trabajo. Pero es que si tú no vas a traer algo que sirva, no prometas nada. Pero tú sí eres inconformista. Tú estás allá afuera. Te lo acabo de decir, allá todo se consigue muy fácil. Entonces, ¿qué es lo que tú tanto te minimizas y tirándote por el suelo? Dime. La verdad es que quien no sabe cómo uno se gana el dinero allá, que uno hasta se enferma, uno hasta come mal, pero qué inconformes son. ¿Saben qué? Hagan lo que quieran con esto. Pero, ¿qué es esto? Yo ni lo puedo vender. ¿Por qué me van a dar por esta porquería? Hagan lo que quieran, pótenlo si quieren. Ay, pero por eso es que uno debe apoyar a nadie. Rebeca. Chicos. Vinimos a contarte algo que no sabemos cómo lo vayas a coger. No, yo le voy a contar algo a usted y yo no sé cómo ustedes lo vayan a coger. Bueno, pues cuéntanos eso tan interesante que tiene que decirnos. Pues ustedes no saben que llegó mi hermana. Sí. De los países. Ya la vi. Ah, pues qué bueno, porque así se me hace más fácil explicarle. Ustedes saben que ella siempre vive ofreciendo y cuando nos llama por teléfono a nosotras, las primas también, diciendo que nos va a proporcionar una mejor vida, que nos va a ayudar a echar para adelante. Pues esperábamos que como ella iba a venir hoy, ella iba a venir con una maleta llena de de todo, literalmente. Mi Apple Watch, que yo lo estaba esperando por segundo, y uno teléfono y un perfume, una cuanta cosita ahí. Pues llegó con todo falso, todo malo, todo barato. Mira, yo no encuentro ni cómo decirles. Leury, yo creo que lo que tenemos es más importante que todas sus quejas. Ya era solo eso lo que tenía que decir. Solo eso, no lo minimicen chicos, eso es algo tremendamente horrible. ¿Cómo ya me haces eso a mí? Que tú hable así de tu hermana, cuando tu hermana ha hecho todo lo posible para que a ustedes no le falte nada trabajando. Ay, ay, ¿cuántos dólares le dio ella a ustedes para venir ustedes ahora a estar de su lado? Díganme. Lo que pasa es que nosotros no somos igual que tú, de interesadas. Y bueno, déjame explicarle, ven. Sí, explícalo. Mira, Rebeca, si no sabías, estos documentos afirman de que tu hermana está enferma y tú no lo sabías. Si quieres, míralo. ¿Pero enferma de qué? Una mujer que viaja para allá lo que es salud, prosperidad. Sí, claro, mira. Cosas buenas. No todo es como aparenta ser en las fotos. Para allá se coge bastante lucha para conseguir el dinero. Pero, ¿tan grave así? No, 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 pero quizás se equivocaron con el nombre y le entregaron los análisis incorrectos porque yo la veo muy bien, ella de salud y muy bonita. Créeme que ella se notaba muy pálida y triste. Una personalidad que no es ella. Lo que pasa es que sus hermanas no se dieron cuenta porque simplemente se fijaron en lo que ella traía. Porque según lo que tú me dijiste, solo se enfocaron en las cosas que traían. Exacto, y ni siquiera un abrazo, ningún gesto de amor, que es lo que ella necesita en este momento. Pero chicos, también entiéndanos, nosotras somos jovencitas que nunca habíamos tenido un familiar que viajara y esperábamos que ella no trajera de todo en una maleta. Eso es ignorancia de uno. Pero esto que dice aquí es demasiado grave, chicos. Claro que sí, es bastante grave. Pero ustedes deberían entenderla a ella, ya que ella está trabajando allá. No queríamos vernos como chismosos, incluso yo pensé devolvérselo a ella misma, pero cuando viene a ver, ella decidía no contarle a ustedes, ya que ustedes la trataron tan mal. ¿Quién la sabrá de estos resultados? No sabríamos decirte, pero... Porque ella está actuando muy normal, quizá ella es que no sepa, quizá no lo ha visto. ¿Dónde tú encontraste esto? Fue cuando estaba hablando con ella, que la ayudé a recoger la maleta. Vi ese documento y lo abrí, pero ya ella estaba muy lejos, entonces decidí guardarlo y hablar con mi hermano aquí para... Yo no sé qué hacer ahora, yo tengo que hablar con mis primas, porque ellas tienen otro pensar, ellas creen que la situación es diferente, pero yo sé que cuando ellas vean esto, mira, totalmente van a cambiar de pensar. Por eso vinimos, para que tú te encargara y trate de remediar eso que hicieron con él. Claro, ahora mismo voy a ir. Pues lo visto, le queda tanto tiempo, algo tan avanzado. Quizá ella vino a tomarse unas vacaciones y a que ustedes las reciban con amor, no como las recibieron. Bueno, nosotros nos retiramos, espero que... Pero gracias, de verdad, por decirme esto, porque me va a ayudar mucho ahora a yo tratarla diferente, con razón, ella está así, como tan débil. Le dice que no disculpe, no queríamos que eso se supiera así. De esa manera, claro. Solo queremos ayudar. Había que decirlo. Gracias, chico, de verdad. Está bien, nos vemos. Ay, Dios mío, mi amiguita. ¡Luisa! ¡Voy! ¡Voy! ¡Mariel! ¡Hola! ¡Wow! ¡Pero cuánto tiempo! ¡Qué hermosa tú estás! ¡Wow! Gracias, tú también. Gracias, me alegra tanto verte. Dime, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el viaje? ¡Qué bien, gracias a Dios! Todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? ¡Qué bueno! Yo estoy bien aquí, lo de siempre. ¿Tú sabes? ¿Y tu mamá? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Y tu familia? ¿Tus hermanas? ¿Tu prima? ¿Cómo están? ¿Cómo te recibieron? Ellas están bien, pero... ¡Qué bueno! No fue como me lo esperaba realmente. Mis hermanas y mi prima, desde que yo llegué, en vez de darme un abrazo como lo hiciste tú, lo que hicieron fue destaparme la maleta, tirarme la ropa para arriba, buscando lo que yo le traje. ¿En serio? Un abrazo increíble, ni siquiera un abrazo me dieron, no me saludaron. Dios mío, pero ¿qué recibimiento te dieron? O sea, las que menos pudieron recibirte así, eso me aluce a mí, y ni a mí, porque ellas son tus hermanas, y tu prima, tu familia, tu sangre, y mira cómo te reciben así, de mal gusto. Eso como que no está bien, pero ¿qué tú le dijiste? ¿Le reclamaste o algo? No, yo le dije, por lo menos salúdenme, y lo que hicieron fue seguir buscando, ni siquiera cuando se iban, cogieron sus cosas y se fueron, me quitó el reloj que yo traje, me lo quitó y se lo llevó. Dios mío, pero qué mal gusto, me imagino que te sentiste muy mal por eso. Demasiado mal, porque yo andaba buscando compartir con mi familia, que me recibieran bien con tanto tiempo que teníamos sin vernos, y yo me la paso trabajando para mantenerlos, para mandarle sus cosas, que estén bien. Yo ni siquiera de salud me siento bien, con el afán que tengo. Tú sabes cómo es la vida ya, que uno hasta duerme poco, a veces ni siquiera puedo comer bien. Trabajando, en la lucha como siempre, pero wow, qué pena me da saber eso, ¿eh? Tu propia familia, que te reciba de esta manera. Así es. Pero cuéntame, ¿y tú cómo te ha ido? ¿Todo bien? Bueno, bien, estudiando y ahí tranquilita en la casa, tú sabes. ¿Y este vehículo? Oh, ese vehículo es mío. No hace tanto lo compré, sí. De verdad, qué lindo. Dios te lo dejé disfrutar, de verdad. Gracias, gracias. Tú sabes, trabajando duro y ahorrando. Espérame un segundo, Luisa. Está bien. Hello. Hermana. ¿Y ahora qué quieres? No, no es lo que tú piensas, por favor. Ven, que necesito hablar algo contigo. ¿Hablar conmigo para qué? Si lo que yo quería de ustedes no lo recibí en el momento que debí. Pero dime, ¿a qué tengo que ir a la casa? Bueno, está bien, yo voy ahora. Estoy hablando aquí con una amiga. Sí, pero no tardes. Ven inmediatamente, sí. Está bien, te voy a esperar. Dios mío. Bueno, ahí están, suenan arrepentidas. ¿Qué? Pero ya es tarde. Ya es tarde, sí. Ya no debieron tratarte de esa manera a ti. O sea, debieron por lo menos recibirte de otra forma, con abrazos, besos, incluso guardarte hasta una comidita bien rica. No, nada de eso. Tú sabes hasta lo que hicieron, despreciarme el detalle. También, aparte de que te recibieron de esa manera, también lo desprecian. Que eso era una porquería, que eso no servía, que eso era falso. Dios mío, pero la gente me agradece. Hasta se lo encontró poco lo que le traje. ¿Poco? Ella esperaba que yo le traiera más cosas y fue con muchísimo sacrificio que yo compré eso. Tú te la pasas trabajando para allá. Tú no deberías ni de traerle nada. Con tu presencia, ya basta. Ella no lo entiende así. Ella entiende que yo trabajo para ella. Pero bueno, déjame ir a la casa. Espero volver a verte. Bueno, está bien. Vamos a estar aquí, tú sabes. Te me cuidas mucho. Ay, me alegro haberte visto bien. Igualmente. Yo paso luego. Gracias. Está bien. Cuídate. Bye. Qué pena me da. Hermana, te tenemos esta sorpresita de cumpleaños porque sabemos que era ayer, pero como llegabas hoy al país, por eso te dimos ese trato ahorita. Solamente estábamos fingiendo tratarte mal para que tú pensaras que se nos había olvidado tu cumpleaños, pero no fue así. Fingiendo, esa es su realidad. A ustedes solo les importa lo material. No sé qué pudo hacerla arrepentirse y ahora querer agradarme. No, no, no. Yo esperé eso cuando me recibieran y no tanto eso porque eso también es material, pero por lo menos un abrazo, una bienvenida bonita. No lo que hicieron, destapar la maleta y solo preocuparse por el detalle que yo le pude haber traído. Era parte del tramo, ¿verdad? Sí, porque incluso hicimos eso para sorprenderte más. Claro que sí. Aparte del cumpleaños también para darte las gracias por los detalles que incluso me gustan bastante. Y a mí me encantó el teléfono, de verdad, está perfecto. Me encantó. Lo que te dije ahorita no iba en serio, de verdad. Ah, sí, qué bueno que le gustó. Permítamelo. Pero me gusta. Sí, es para verlo. Bueno, esto, esto es porquería. Yo hubiese preferido un abrazo de ustedes, cariño. Si ese es el problema, ven, vamos a... Claro. No, ya es tarde, ya es tarde. Pero... Personas que no son mi familia me recibieron con amor, me dieron un abrazo de ustedes, de las personas que yo lo esperé. Miren cómo me trataron. Sí, pero ellos hicieron eso y te dieron ese trato porque nosotras sí te teníamos esta sorpresa. Sí, todo era planeado. Todo era planeado. Ustedes están conscientes de que yo sé que ustedes son hipócritas. No. Esa es su realidad. Ustedes nunca me llaman para saber si yo estoy bien. Ustedes solo me llaman para que les resuelva sus problemas, para que yo mande dinero, para decirme lo que necesitan. Y yo siempre sacrificándome por ustedes, trabajando para que ustedes estén bien. Y miren cómo ustedes me pagan. De verdad, yo no pensé que esto era lo que yo me merecía. Bueno. Hermana, está bien. Tienes toda la razón en lo que dices, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo tú pensabas decirnos a nosotras la realidad de lo que te está pasando? Claro que sí. Claro, porque nosotras no somos adivinas. Mira, esto se te cayó de tu maleta cuando nosotras hicimos ese alboroto que fue de verdad súper innecesario y nos arrepentimos mucho. Claro que sí. Y pensamos que tú no has visto los resultados de ese papel. Este es mi diagnóstico. Yo fui al médico porque no me sentía bien, pero yo preferí no verlo hasta llegar aquí y estar tranquila. En verdad, nosotras lo sentimos muchísimo. ¡No! Pero, nosotras queremos pedirte perdón. ¡Todo esto es su culpa! Hermana. Todo, esta enfermedad es provocada por ustedes, por yo trabajar para ustedes. Y miren, ustedes no están conscientes que esta enfermedad puede acabar con mi vida. ¡No, Dios mío! No, hermana, pero... Mira, nosotros te queremos pedir perdón. Todo era relajando. No iba en serio, de verdad. De verdad que sí. Perdónanos, por favor. Y vamos a trabajar para ayudarte con los medicamentos, lo que sea. Por favor, perdónanos. Pero, hermana, mira... ¡No! ¡No se me peguen! Yo estoy segura que personas que no son mi familia me van a apoyar más en esto. ¡No, hermana! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso lo provocamos nosotras. Es cierto todo lo que ella dice, por estar de vanidosas. Nosotros tenemos que pedirle perdón. Vamos a hacer algo para que ella no perdone. Sí, yo creo que lo mejor es que nosotras, como yo le dije, nos bajemos a trabajar para ver si podemos cubrir aunque sea un 30% de sus gastos. Claro que sí, porque ella se lo merece. Ella ha sido muy buena con nosotros. Así que vamos. Así es, así es. Y sí, así es. Qué gran lesión. Y qué gran mensaje la que nos dio este video. Y recuerden de que este video lo hicimos para concientizar. Así que no olviden compartir este video. Ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. 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 Los sucesos y personajes retratados en este video son completamente ficticios. En ningún momento se afectó la integridad de los actores.